saludo mi gente hoy le vengo a hablar de roche rd y de lo que está pasando en la cárcel con roche rd pero antes te voy a invitar a que te suscribas a este canal y que active la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis vídeos mi gente se han filtrado varios vídeos de roche rd donde se le puede observar que roche rd está más flaco supuestamente esto lo está causando que roche rd no quiere comer en la cárcel donde está detenido mi gente supuestamente la mamá de roche rd es que le tiene que llevar la comida a roche rd diariamente pero qué sucede que la mamá no puede ir diariamente llevar la comida porque eso no lo aceptan en la cárcel mi gente entonces por ese motivo es que vemos que roche rd está más flaco ustedes ven que roche rd era flaco pero ahora está más delgado mi gente y es por el motivo de que supuestamente no está comiendo bien yo sé que en realidad está pasando un centro ahí porque de estar suelto de tenerlo todo a llegar a estar detenido en una cárcel eso no es bueno mi gente esperamos en dios que roche rd consiga fuerza para que pueda salir lo más pronto posible de ese infierno que es la cárcel mi gente esperamos en dios que todo salga bien y podamos tener a nuestro roche en la calle ya que roche rd hace mucha falta mientras deben que se siente como una vibra como apagada como que las redes le hace falta lo que hace falta roche rd así que yo quiero que tú me dejes tu opinión aquí debajo que tú opina de esto de roche rd hace falta sí o no déjamelo en los comentarios aquí debajo bendiciones hasta el próximo vídeo